No, 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 no. No, 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 no. No recordaba que esta cueva estuviera aquí. ¿Cómo la hallaste? La dejaron aquí para mí. ¿Para ti? Ensayé esto como mil veces. Lana, lo que te voy a mostrar puede cambiar lo que sientes por mí. Clarke estará bien lo que sea. ¿Confías en mí? No puedo creerlo. Cuando preguntaste si creía en la vida en otro planeta, no tienes idea de la ironía de la pregunta. Soy del planeta, Kripton. Pero eres igual a nosotros. ¿No es la primera vez que lo haces o sí? ¿Cuántas veces me salvaste sin que yo lo supiera? No importa, Lana. No dejaría que te pasara nada. ¿Nadie lo sabía? Muchas veces quise decírtelo. ¿Y por qué hoy es diferente? Quería que supieras quién soy. ¡Gracias! 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 ¿Te casarías conmigo?